Héctor José Heike, profesor de Filosofía de la Tecnología, Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. No te creas el cuento de la educación en línea como la educación del futuro. Sobre todo, no te creas el cuento de que las medidas que nos hemos visto obligados a tomar durante la pandemia son prueba de ello. Ah, que esta emergencia nos obliga a dar el paso adelante. Ah, la educación del futuro. Ah, que llegó el momento. Las medidas que hemos tomado para protegernos de un virus mortal son una cosa, otra cosa es la educación del futuro. Las innovaciones tecnológicas muchas veces llevan adelante a la humanidad, ¿cierto? Claro, pero no necesariamente. No siempre. Es errado dar por sentado que las innovaciones tecnológicas que hacen esto o aquello más fácil, en algún sentido son adelantos o avances de la humanidad. Eso último en la tecnología, ese desarrollo tecnológico más reciente, no necesariamente lleva adelante a la humanidad, no necesariamente la hace avanzar. También es errado tomar estas cosas como si pudieran reducirse a una de dos. Movernos al futuro o quedarnos atrás en el pasado. Adaptarnos o perecer. Ser valiente o tener miedo. El tiempo histórico no es algo lineal que con cada nueva tecnología se mueve hacia algo mejor. Son unos cuantos los renglones en que actualmente nos movemos hacia algo peor creyendo que es algo mejor. Solo tenemos que pensar en el rol de la tecnología en la crisis del cambio climático para darnos cuenta de ello. Y por supuesto me refiero a la tecnología actual. A veces a los que pensamos como yo nos acusan de nostálgicos romanticones atados a las cosas del pasado. Al contrario, lo nostálgico y romanticón es seguir casados con las ideas del progreso. Ideas como esa, el desarrollo y ese tipo de cuestiones. La misma experiencia pandémica de estos días es evidencia de que con la cultura tecnológica actual no estamos moviéndonos hacia algo mejor. El progreso, el desarrollo, o como le queramos llamar, es un cuento engañoso, un formidable embuste. La pandemia actual es producto de la degradación de los ecosistemas que se implica en la trayectoria tecnológica que ha venido a llamarse desarrollo. Otro ejemplo espectacular es la educación en línea cuando se toma como la educación universitaria del futuro y no como la excepción. En este caso nos van alejando a los unos de los otros para después reunirnos a todos y todas. Dice que más cómoda y eficientemente insistiendo una y otra vez que se trata de una experiencia universitaria completa. Lo que te repiten hasta que te lo creas. Pues no te lo creas. La educación universitaria en línea depende de un sistema técnico que esconde gran parte de lo que eres tú y de lo que es el otro ser humano. Un sistema que te convierte en fragmento de lo que eres, te desarraiga, te va separando paso a paso de la discusión local y en vivo del futuro a forjar en tu comunidad. Y un sistema que se presta a vigilar lo que se dice y no se dice en clase. Un sistema que se nutre de separar a los que no tienen recursos de los que tienen recursos. Un sistema que se presta a formidables controles comerciales y burocráticos del acto de aprender. Controles centralizados por lo general en algún otro país y algún otro país rico. La tendencia no es ajena a la colonialidad que desde múltiples ángulos se los impone en nuestro lado del mundo. No te creas el cuento. Resiste esa falsa historia lineal. No la dejes quedarse con tu imaginación. El rumbo hacia un mejor futuro es completamente otro. Defiende la idea de tan pronto superemos esta crisis. Vernos, hablarnos, escucharnos cara a cara, olernos, sentirnos desde todos nuestros tamaños y colores y hasta abrazarnos si queremos por todo el campo y en sus alrededores con toda la riqueza expresiva de nuestros cuerpos. Defiende la idea de arraigar nuevamente la educación universitaria en la vida. Lo valiente es conspirar a favor de tecnologías que sirvan a las comunidades locales en su diversidad. Que en vez de separarnos para después tener que encajonarnos electrónicamente sirvan de herramientas para fortalecer los espacios vivos. Los espacios vivos de reunión que son nuestro más genuino y profundo sustento. Sustento Piénsalo No te comas el cuento